Eso Puras niñas cabeñas aquí Fuera Juego sola Sola, sola Y la falló Bien, portera Sácala, portera Eso, muy fuerte ¿Qué hubo? Uy Hasta acá, mira, mi hija Ay, Karen Venga, Karen, venga, Karen Tiro, portera Eres así o te das grasa Venga, venga Cáiganle rojas, ¿por qué la están viendo? Cáiganle, cáiganle, no la vean No la vean, eso, ah, esa es buena, mira Qué obole Venga, venga, venga Porque la estoy filmando Quiero violencia No, mi hermano Saluden, saluden Vámonos, vámonos Juego, juego Milla Y llega el zorri Y se la quitan al zorri Cuánta violencia ¡Venga, venga, venga, solo, Erick, solo! ¡Uy, qué tiro! ¡Una, dos, ahora! Toma la, barbón Venga, venga, venga ¡Sola, sola! ¡Venga! ¡Sola, cuanta, sola, cuanta, sola! ¡Tiro! No se va el estibla, paró La del dedito Pachucado ¡Adiós! ¡Venga! Gracias por ver el video